Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Love, no los veíamos hace muchísimo tiempo y estamos tan felices de contarles que estuvimos en el evento de Capital Cheer, como nos pudieron ver en el Abierto Nacional y fue una total alegría volver a verlos a todos competir, en serio que creo yo que brillaron más que nunca en ese escenario, ¿qué opinan chicos? Pienso que además el porrismo volvió por lo alto, o sea, nunca hemos tenido un evento tan increíble, o sea, bueno, en cuanto a escenario, creo que por fin le dimos la altura que merecía este deporte, realmente desde mi punto de vista técnico fue un evento muy bien organizado, el mejor escenario que hemos visto y pues nada, esperamos que estos escenarios y estos eventos, cada vez los veamos más en las otras compañías que son realizadoras de eventos, que sí, no, muy chévere, felicitaciones a los chicos de Capital Cheer y también unas felicitaciones muy especiales tanto a deportistas como a padres de familia que siguieron al pie de la letra todas las recomendaciones que se estuvieron haciendo en el evento para que se mantuviera el distanciamiento y el uso del tapabocas. Sé que todavía nos cuesta un poquito entender que es importante seguir esos protocolos, pero se los juro que en la medida en que lo hagamos, muchos años más adelante vamos a poder retomar lo que eran los campeonatos. Antes simplemente hay que ser muy pacientes y agradecerle a la vida porque ya por fin nos pudimos volver a ver presencialmente. Bueno, sí, lo que dice Banjo es muy importante y es que no solo la organización Capital Cheer hizo un gran evento, sino que todas las personas estuvieron a disposición con todos los protocolos de bioseguridad y por parte de Long Photography, pues nada, creo que se realizó un muy buen trabajo, los chicos como siempre la dieron toda y facilitaron que nosotros pudiéramos tomarles unas fotos increíbles, todo el equipo de fotografía, de ventas, de video, todos los que nos apoyaron estuvieron geniales, así que a ellos también quería agradecerles porque pues la dieron toda y hacen posible que nosotros tomemos estas fotos tan hermosas que en redes sociales se están compartiendo. No olviden etiquetarnos en todas las fotografías que suban de Long Photography, ahí está, arroba Long Photography, y pues ahí la recompartiremos en nuestro perfil de Instagram, de Facebook, no, de Instagram solamente, pero pues ahí nada, disfrútenlo y vamos a ver un pequeño recuento de lo que fue Capital Cheer. Y no paran las sorpresas y no paran las oportunidades para volvernos a ver porque este fin de semana vamos a estar en el Festival de Porras que organiza la Liga Bogotana de Porrismo, ahí vamos a estar también captando todos sus mejores momentos. Así es, entonces nos alegra mucho que quienes no pudieron estar en el evento de Capital el fin de semana vamos a poder verlos en también un evento maravilloso que es el Festival de Porras. No vamos a tener presencialidad en este evento según nos ha hecho saber la organización, pero vamos a tener la transmisión del evento en vivo, entonces estén muy pendientes porque van a poder ver todo el evento desde sus casas, muy cómodos. Creo que es lo bueno que nos dejó la pandemia y es que tenemos esa facilidad de podernos comunicar y ver los eventos desde casa. También nos vemos después el 15 de agosto el Manizales porque va a estar la Copa Colombiana de Porrismo y Baile de Campbell. Así es, este evento de Campbell también es muy muy bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el 2019 antes de la pandemia y en esa ocasión tuvimos un escenario muy agradable y una organización impecable que realmente le da la altura que merecen los deportistas para este tipo de eventos. Así es. Bueno y para cerrar este capítulo quiero hablar sobre una visita que hicimos en la ciudad de Cali a uno de los equipos más importantes de su ciudad que es Bullet Shot. Los entrenadores y deportistas nos recibieron y pues querían compartirnos un poco de cómo ha sido la reactivación, cómo ha sido este año para ellos. Así que pues para cerrar vamos a ver un poco de lo que fue esta visita a Bullet Shot. Y nos vemos después de más eventos y más capítulos de los de Lon. ¡Chao! Buenas tardes, soy Brian Trujillo, director de la escuela de porrismo Bullet Shot de la ciudad de Cali. Llevamos 10 años entrenando. Hace dos años tenemos este espacio en el cual pues hoy vino a visitarnos Lon. Les agradecemos enormemente por esa visita, que nos estén acompañando el día de hoy. Les hacemos una invitación a todas esas personas que se quieran motivar y que quieran retomar nuevamente su deporte para que estén con nosotros y nos acompañen. Bueno, tenemos diferentes estrategias en estos momentos para motivar a los chicos a que vuelvan. Estamos reactivándonos en competencias para que esa motivación se mantenga y para que puedan avanzar en su deporte. Les hacemos una invitación a todas las personas que quieran integrarse a nuestro club. Estamos entrenando lunes, miércoles, viernes, las personas nuevas, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los que estén en sus casas y no hayan vuelto a sus clubes, la idea es que retomen, que retomen, que sigan entrenando, que sigan participando. Ya en estos momentos pues atravesamos los procesos de liga, los procesos de selección Colombia. Entonces es una manera muy grande de motivarse y de empezar a entrenar y de retomar todas esas habilidades que están escondidas y que están dormidas esperando que las saquen. Esto es una invitación a todos los que estén allá viéndonos para que vengan y entrenan a Bullet Set. Gracias. 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 Gracias.